¿Qué es la sierra de Gregos? Para ser testigos de la naturaleza en estado puro. No podremos disfrutar de los olores y de la visualización en directo de ese amarillo impactante que siempre nos ha recordado a nuestra infancia. Este año tendremos que disfrutar de manera telemática, de manera imaginativa y recordando todas aquellas imágenes del pasado. Quiero agradecer el compromiso de los organizadores, la implicación y la colaboración necesaria de todos y cada uno de los ayuntamientos y también de la presencia activa de todos los visitantes que han hecho de este festival un festival único en el ámbito nacional. Desde la Diputación Provincial de Ávila os queremos agradecer el esfuerzo que se han venido haciendo durante estos diez años para que la sierra de Gregos siga siendo ese gran exponente y esa gran ventana abierta al turismo de naturaleza que Ávila necesita. Queremos seguir apoyando y seguir colaborando y seguir agradeciendo, en este caso, la magnífica labor que venís haciendo. De cara a futuro, desde la Diputación Provincial de Ávila, reitero el compromiso para que este festival siga teniendo presente y siga teniendo futuro. Por último, mandaros un mensaje de agradecimiento por el esfuerzo y el sacrificio que llevéis haciendo durante estos últimos meses, con el convencimiento de que entre todos vamos a salir mejor y más fuertes. Muchas gracias.